Segundo día de feria. Increíble la gente que hay. Madre del amor hermoso y la entrada anticipa no te puede entrar. Hola amigos los canarios, hola mi YouTube. Ahora os voy a enseñar el último pabellón en el exterior. Porque está lloviendo todos estos días y parece que ha dado un poquito de tregua. Estoy chorreando y mira por aquí. Y hay oca, gallina, pavo, pavos reales. Mira que oca. No le apagan el pico. Mira así, es raro. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Hola, cari. Si yo tuviera que una furgo cargaba a la mitad y lo metiera por todo sitio. Esto no es el campanato de agricultura, pero bueno. Esto es nuevo, a ver qué ha hecho. Lo han hecho más grande que el año pasado. algo tan bonita andaluza y 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 yo puedo enseñar un poquito por encima porque esto es muy complicado y y y y y y y y y mira que lo están llevando los animales mira estos son un feizán venerados más dos hembras y dos machos mucho esto es para tener un campo hecho unflipe lo demais son viejos lo de más qué son viejos mirad el anillo con los azules es que son viejos eh que no son nuevos, tanto enver como macho pues en fin, espero que os guste señores hasta otro amigo de los canarios, hasta otro en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego algunas novedades por aquí la gordo de la vena va para arriba se da una criba voy a irte lo limpio señores, pabellón, el tercer pabellón vayas, contando desde izquierda o derecha estoy como los chinos concurso, no dejes, era el 15 mil o 20 milagres que había aquí que malo tiene esto, en Rayo Emilia aquí lo voy a poner, por ejemplo mirad, diréis, un blanco no, 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 eso no, eso no es exótico pero da igual mira, por ejemplo, aquí ¿qué hace criando aquí el concurso? un blanco, un rojo y un amarillo pues, ¿sabéis lo que pasa? que aquí se ponen por criadores es decir, por ejemplo mira, este, por poner un ejemplo este de aquí, este hombre tiene los patines intentos los rojos intentos o sea, ya mirad, queda seguro quita la, la olma tiene, por ejemplo, amarillo tiene, lo satiné y tiene la Isabela no, Isabela pues mirad que el mismo criado aquí no va por como normalmente conocéis los concursos que va amarillo, todo amarillo amarillo no va, todo amarillo no, aquí va por criadores yo personalmente que lo que pienso que lo hacen por dos motivos una, para que haya así más gente mucha más gente por los patillos viendo los criadores y los segundos para vender los libros ¿por qué? porque con los libros te dice directamente donde están por eso digo yo un poquito de aquí de paro lo ven este hombre tiene marfil y tiene intentos y es igual intentos de aquí pero que va criando por esos ositos a una manera y aquí ya te coge de referencia más o menos lo que van ganando estos van nevados una nevadura muy calzadita muy buenito paro la verdad os voy a seguir enseñando esto por aquí lo ves todo aquí para mí es la feria más grande la internacional más grande del torneo de tierra donde están todas las marcas normalmente en todo lo este en todo va el centro va lleno de paro y todos los laterales están pero el primero que esté ahí algunos están por ejemplo aquí está lo de New Canary esto de aquí lo veis esto de aquí todo lleno de paro voy a dar aquí y dar un paseo ahí está ya al final las gallinas que mañana las grabaré aquí está Mariano Legal saludo por ahí hasta luego el dueño de la marca Ornisi ahí los españoles saludando tomando un pinito ay 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 a la marca España la marca España representa aquí otros pocos la aula a Terenciani la aula a Terenciani está por aquí que si queréis la aula ya sabéis que llamadme a mí que os doy los presupuestos y de todo el señor Terenciani por ahí está ocupado no voy a desmonestarlo algunos más por aquí voy despacito esto para mí es muy bonito lo he grabado como limpia esto que pasa es una magia y dejamos con 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 mitales que está aquí todo todo lo que si alguien tiene si alguien tiene pues decirlo vale aulas ahí está pineta hay muchísimas marcas puede ser el pabellón donde está la posición de ave no voy a ponerme a grabar ave porque entonces el vídeo dura 4 horas o 65 minutos y no me da tiempo grabarlo todo voy esto es un ejemplo que ha grabado este es el que ha quedado primero me van a gastar estos pasos rojos intenso pues fin señores os veo por aquí hasta otra último día de concurso me van a gastar cambiando las perras por paro como siempre he dicho aquí va a los perdonadme los paro en el centro este es de 20 de paro todo es de 20 de paro en el centro y por los laterales ponen las marcas que el pasillo va a entrar voy a darme una muertecita que después encontrado de todo mayo mucho para los rizados para los rizados que está quedando aquí mucho chatinerro mosaico vamos a mirar lo que tiene por aquí el colleno de marca la verdad este hay dos pequeños criadores que venden por el mitad que también nos meteremos por ejemplo vamos a meternos el de santi atilio también está por aquí están los mollás santi lo vemos ahí se le ha vendido todo 500 euros otro el de la magia del color vamos a ver el color la vertella y el laga unos paritos curiosos vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí vamos a meternos con los pequeños criadores nuevo invento nuevo invento aquí aquí la luz no nos deja porque vamos a ir por aquí muchos pajaritos a 70 euros 70 euros para mí no tienen nada especial pero bueno que los quiero para que los pague porque ha venido este año aquí por la pobre las cosas las novedades las marcas y las cositas para las vainas bueno tirgueros todo lo que queráis y los pequeños creadores por aquí por aquí una vez una vez apurando ya los hirierlos pero ya sabéis eso lo compré yo te doy la opinión de que se cría en España y aquí se va a poner poquito a poco más grande España por muy buenos criadores y nada vamos a meterlo por aquí con los pequeños criadores tiene un pequeño hasta con aquí aquí el rizazo ha quedado aquí no no paro que salga mucho cada uno vende lo que tiene o lo que puede o lo que dé y aquí los los españoles allí está el señor Bañara y el fondo que ya veréis dentro de poco sus aviarios otros pequeños criadores que están por aquí el hombre tiene unos hirieritos curioso todo lo que queráis aquí paro de postura aquí de todo aquí participan 15.000 aves pero aquí habrá para vender 80 o 90 mil aves por poner una cantidad porque no te sabe aquí te vende aves marca y que de todo no vean lo que te vende aquí un malagueño un malagueño saludo ahí ahí está bueno ahí no paro por aquí lo he dicho mira Verderone sí Verderone y poco más y aquí os dejo vale y espero que os guste esto de aquí porque esto es agobiante mira para allá y yo que soy chiquitín más todavía hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube os dejo por aquí y que poned vuestra opinión por aquí hasta luego hola amigos los canarios hola mi youtube mirad las cositas que después encontrar por aquí aquí hay de todo podemos encontrar José Nitro a estos de todo de todo una pedazo de serie y ligero mirad como está de embola marcas por allí mira estos son los dobaros no para dobaros de no para dobaros no para dobaros la no para dobaros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.